Vamos a empezar entonces. Bueno, siendo las 11 en punto entonces de la mañana en Santiago, bueno, darles la bienvenida a todos a este webinar justamente donde se va a realizar la presentación del informe sobre tecnologías de información de UNTAD. Tenemos un programa donde vamos a tener unas breves palabras de apertura, unas palabras iniciales por parte de Ángel González, quien es el jefe del área de Science, Technology and ICT Branch de UNTAD y después vamos a tener la presentación del informe y luego justamente a cargo de Clovis Freire y después vamos a tener un panel realmente que es un lujo tener esta posibilidad de tener a tantos colegas y expertos de esta área donde vamos a tener un espacio justamente para el intercambio, para la discusión, para hablar de estos temas tan relevantes para la región y después también un espacio de comentarios, consultas, donde justamente trataremos de recoger a través del chat. Entonces, sin más, como le decíamos, darle la bienvenida a todos y entonces le pasaría la palabra a Ángel González. Por favor, Ángel. Muchísimas gracias Sebastián y muy buenos días a todos. En nombre de la UNTAD es un placer darle la bienvenida a este seminario sobre nuestro informe sobre tecnología e innovación de 2021 que se titula Subirse a la ola tecnológica innovación con equidad. Y antes de nada, antes de empezar, quisiera agradecer a nuestros colegas de la CEPAL por la excelente colaboración que nos han prestado en organizar este seminario y una serie de actividades que venimos organizando recientemente sobre todos estos temas que creo que han resultado de gran utilidad. Nuestro propósito hoy es difundir las conclusiones del informe, las recomendaciones de política y también reflexionar con ustedes sobre la realidad de Latinoamérica y el Caribe en el terreno de las tecnologías de frontera, en especial desde el punto de vista de su influencia sobre la equidad en las sociedades. Con su permiso, quisiera decirles algo sobre las premisas en las que se fundamenta nuestro informe. Y a continuación, mi colega Clovis Freire, que es el autor principal del informe, les hará una presentación más detallada de las conclusiones. Las tecnologías avanzadas o de frontera constituyen seguramente uno de los principales factores que definen el mundo actual. La pandemia de COVID-19 lo pone claramente de manifiesto. Hemos visto cómo la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial o el Big Data pueden servir, no siempre o no han sido, pero pueden servir para actividades como el triaje de pacientes, para el seguimiento de brotes, para la predicción de la evolución de la enfermedad, para valorar riesgos de contagio y de manera muy significativa para el desarrollo de las vacunas. Pero de la misma forma que la COVID-19 ha mostrado el potencial positivo de la tecnología avanzada, también sirve para ilustrar el riesgo de que el cambio tecnológico acelerado deje detrás a muchas personas y a muchas sociedades. El problema reside, entre otras cosas, en la limitada capacidad de muchos países para absorber las nuevas tecnologías. La falta de formación, de infraestructura y de capitales impiden el despliegue efectivo de la tecnología avanzada. El mensaje central de nuestro informe de 2021 es que nos encontramos en un estadio temprano de una oleada de cambio tecnológico de gran amplitud y de grandes consecuencias. Todos los países tienen que comprender lo que está pasando, prepararse para subirse a esta ola de cambio y usarla para propulsarse hacia adelante a la vez que se aseguran de que se hace lo necesario para que nadie quede rezagado. En este momento ya se pueden ver algunos efectos negativos de este cambio tecnológico acelerado, especialmente en algunos de los países más industrializados. Entre ellos encontramos el riesgo de que aparezcan nuevas formas de desigualdad a la vez que se agravan otras que ya existían, especialmente en aspectos como el ingreso, el género, la localización geográfica o la edad. Vemos también la amenaza de que se queden definitivamente marginados grupos y comunidades que son especialmente vulnerables y aparecen riesgos graves de que discordia de naturaleza económica, social o política con raíz en el cambio tecnológico socaven todavía más la cohesión de la sociedad y agraven los problemas ya existentes de equidad y realmente hagan imposible su solución definitiva. Nuestro informe afirma que las tecnologías avanzadas son esenciales para el desarrollo sostenible, pero que también pueden acentuar desigualdades ya existentes. Es una función, una obligación de la política acenuar esos riesgos y hacer que las tecnologías avanzadas ayuden a mejorar la igualdad. En particular, esto es un problema para los países de renta media o baja y para los países menos adelantados, que no pueden permitirse dejar pasar esta nueva oleada de cambio tecnológico. Nuestro informe también evalúa el grado de preparación de los países para usar, adoptar y adaptar las tecnologías de frontera y muestra que, en general, los países de América Latina y del Caribe se encuentran por debajo del promedio mundial. La puntuación media de todos los países de la región solo supera a la media de los países africanos. Esperamos que el debate en este seminario se centre en cómo hacer que progrese un programa de medidas para que los países de la región se puedan situar estratégicamente, de manera que puedan aprovechar esta nueva oleada de cambio tecnológico de una manera que contribuya positivamente al desarrollo inclusivo y sostenible. Con esto termino e invito a Clovis a que les presente en mayor detalle el contenido de nuestro informe y, por supuesto, les agradezco mucho su atención. Clovis. Muchas gracias. Empezar ahí ahora. Ok. Entonces, muchas gracias. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores y señores. Entonces, permíteme destacar algunos de los análisis de nuestro informe sobre tecnología e innovación 2021. El informe afirma que las grandes divisiones entre países que vemos hoy en día comenzaron después de la revolución industrial. Desde entonces, cada ola de progreso se asoció a una desigualdad más aguda. Ahora, la brecha en el ingreso promedio per cápita de los países desarrollados y de los países en desarrollo es de más de 40 mil dólares. Muchos factores afectan la dinámica de la desigualdad económica, incluidas las guerras, las epidemias y los efectos del comercio y de la globalización. Pero uno de los factores es el impacto de las revoluciones tecnológicas. El informe señala que el mundo se encuentra encima de la era de las tecnologías de información y comunicación, las TIC, y está comenzando un nuevo paradigma ahora de industria 4.0. La era de las TIC dio lugar a una gran concentración de las riquezas en la propiedad de las principales plataformas digitales. También hay brejas digitales persistentes, como vemos durante la pandemia de COVID-19. La forma en que las tecnologías de frontera afectarán las desigualdades entre los países dependerá de las políticas nacionales, como ha dicho Ángel, y de la participación de los países en el comercio internacional también. Bien, en el informe se abordan 11 tecnologías de frontera y las estimaciones sugieren que esas tecnologías ya representan un mercado de 350 mil millones de dólares y uno que para 2025 podría crecer a más de 3,2 billones de dólares. Muchos de los principales proveedores de esas tecnologías son de los Estados Unidos y China, que son responsables por 30 a 60% de las patentes y publicaciones en esas tecnologías. En el nuevo índice de preparación presentado en el informe, nos ofrece una imagen de las capacidades nacionales para utilizar, adoptar y adaptar equitativamente las tecnologías de frontera. En general, las economías más preparadas se encuentran en América del Norte y Europa. La mayoría de los países menos preparados se encuentran en África subsahariana y el promedio de los países de América Latina también está por debajo de la media mundial, solo por delante de África, como ha enfatado Ángel. Pero claramente hay muchos países atípicos, países que tienen un mejor desempeño que su percapita su regiría. El país más sobresaliente es la India, ocupando 65 posiciones por encima del esperado. Los países que han tenido un mejor desempeño han invertido en investigación y desarrollo, en actividades industriales, así como el acceso y la financiación. Pero los países en desarrollo deben hacer más para proporcionar acceso a Internet y a las competencias digitales también. Desde las perspectivas de la producción, una de las principales preocupaciones es de que la inteligencia artificial y la robótica reduzan el empleo. Pero la mayoría de los escenarios alarmistas no consideran que no todas las tareas en un trabajo estarán automatizadas. Y lo que es más importante, que se crearán nuevos productos, tareas, profesiones, actividades económicas en toda la economía. El impacto de la inteligencia artificial en las dificultades entre países dependerá en cierta medida del tipo de datos de entrada. Si la inteligencia artificial utiliza principalmente Big Data generado por los usuarios, esto beneficiará principalmente los Estados Unidos y China. Sus plataformas digitales obtienen cuantidades masivas de datos de usuarios. Si la inteligencia artificial principalmente utiliza Big Data generado por Internet las cosas, IoT, eso puede beneficiar a otros países con una fuerte industria, como la Unidad Europea, Japón, la República de Corea. Y si los computadores aprenden reconociendo padrones, generalizando a partir de unos pocos ejemplos a través de modelos, eso seguirá dirigiendo recursos y capacitaciones que probablemente se encuentren en los países desarrollen los países desarrollados, deseando atrás los países en desarrollo. Otra preocupación es la polarización del empleo, la expansión de los empleos y salarios más altos y los más bajos también, y la contracción de los empleos y salarios medios. Pero no toda la polarización del empleo puede atribuirse al cambio tecnológico. Mucho habrá sido también el resultado del comercio y competencia internacional. En los países desarrollados de 2000 a 2020, la polarización del empleo se ha asociado con una reducción del 4% de los empleos de cualificación media. Pero en los países en desarrollo de ingresos medios bajo, hubo un aumento de 6% en el mismo periodo. Entonces, por lo tanto, se espera que los países en desarrollo de ingresos bajos estén menos expuestos a los posibles efectos negativos de inteligencia artificial y robótica en la polarización laboral. Prepararse para la revolución de la tecnología de frontera requiere promover su uso, adopción y adaptación. Pero los países en desarrollo enfrentan muchos desafíos. El informe destaca cinco de ellos. El primero es el cambio demográfico. Para 2050, la mayor parte del aumento de la población se producirá en la África subsahariana. Las empresas en estos países pueden tener menos incentivos para utilizar la automación como una forma de reducir los costos laborales. Otro desafío es la brecha tecnológica. El riesgo es que los países de menor ingreso también se queden atrás de la adopción de industria 4.0 ampliando la brecha tecnológica. Otro desafío es la lenta diversificación económica de muchos países que depende de los productos básicos hacia la manufactura. La capacidad de utilizar las tecnologías de fabricación ayuda a las empresas a adoptar nuevas tecnologías. Las empresas en los países en desarrollo disponen también de menos recursos públicos y privados para financiar la investigación e innovación. Y además, es probable que los derechos de propiedad intelectual, que se llaman más estrictos, reforcen las brechas tecnológicas existentes. Los países de desarrollo deben adoptar tecnologías de frontera, pero sin dejar de diversificar sus bases de producción mediante el dominio de las tecnologías existentes. Necesitan alinear la innovación de las públicas industriales, manteniendo la competitividad de la industria nacional. Esto requerirá un mejor acceso a las tecnologías patentadas y la oportunidad para aprendizaje tecnológico a través de investigación y desarrollo público y privado, por ejemplo. Parte de la financiación de las innovaciones puede provenir de la inversión de impacto, el capital de riesgo, crowdfunding, los fondos de innovación y tecnología. Los encargados de la formulación de públicas también deben anteciparse a los efectos en la fuerza de trabajo. Y los trabajadores también deberían poder confiar en mecanismos más sólidos de protección social. Y los sindicatos tendrán un papel importante que desempeñar para proteger los derechos de los trabajadores, especialmente con el trabajo en gig economy, en plataformas y en automación. Ahora, pasemos a la otra de la análisis, al impacto potencial de las tecnologías en la desigualdad a través de la perspectiva de los usuarios de la tecnología. Uno de los aspectos más críticos es el acceso, que se puede considerar que comprende una combinación de disponibilidad, de asequibilidad, conocimiento de la existencia de la tecnología, de accesibilidad y de la capacidad de uso efectivo. Una vez más, en los países en desarrollo se enfrentan desafíos particulares. Una cuestión importante es el nivel de pobreza. En los países de bajo ingreso, la proporción mede la población que vive en pobreza extrema, es del 45%. Con el resultado, el acceso a los bienes y servicios de todo tipo es más difícil para una proporción mayor de la población. El segundo reto es la brecha digital. Casi la mitad de la población mundial permanece fuera de línea y la mayoría en los países en desarrollo. Y luego también está la escasez de habilidades digitales en los países en desarrollo en comparación con los países desarrollados. Ahora, otras preocupaciones importantes están relacionadas con el diseño sesgado y las consecuencias no deseadas de inteligencia artificial, por ejemplo. Los sesgos dentro de los sistemas de inteligencia artificial pueden surgir porque emplea algoritmos o datos sesgados para el entrenamiento de los sistemas. También hay desigualdad de consideraciones éticas de la edición de Gen Gen Editing, como por ejemplo, que constituye un ser humano ideal y eso podría resultar en una subclase de personas que no pueden tener acceso a ese tratamiento genético. Al final, para los países en desarrollo, deben poder confiar en la cooperación internacional para promover y orientar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías a fin de apoyar el desarrollo inclusivo y sostenible. Esto será especialmente necesario para crear capacidades nacionales más sólidas para ciencia, tecnología y innovación, para la transferencia tecnológica, para aumentar la participación de las mujeres en los sectores tecnológicos y la innovación, para mejorar la previsión y la evaluación tecnológica, para comprender mejor las implicaciones socioeconómicas y ambientales de las tecnologías de frutera y para promover un debate inclusivo sobre cómo las nuevas tecnologías afectan a las personas y a las sociedades y sobre cómo pueden promover los ODS. Permítame concluir con tres puntos siguientes. En primer lugar, los países en desarrollo, en particular los países de bajo ingreso, no pueden permitirse el lujo de pasar por alto de esa nueva ola de cambio tecnológico. En segundo lugar, cada país necesitará políticas de ciencia, tecnología y innovación adecuadas a sus etapas de desarrollo para preparar a sus personas y empresas para un periodo de cambio rápido. Y en tercer lugar, esto requerirá un enfoque equilibrado. Construir una base tecnológica industrial sólida de diversificación de la economía y al mismo tiempo promover las tecnologías de frutera que puedan ayudar a cumplir la Agenda 2030. Y aquí se concluye la presentación. Muchas gracias. Sebastián, back to you. Muchas gracias, Chloe. Difícil el poder de síntesis, porque en realidad hay muchas más cosas, muchos más elementos dentro del informe y que a veces es difícil resumir justamente en una presentación tan breve de unos 15 minutos. De todas maneras, hay muchos de estos temas que vamos a abordar en el panel. Yo voy a presentar muy rápidamente quienes van a estar en este panel y que tengo realmente el honor de poder compartir con ellos. Vamos a tener a Gabriela Dutrenich. ¿Quién no conoce a Gabriela Dutrenich en América Latina hablando de ciencia, tecnología y innovación? Bueno, Gabriela Dutrenich tiene muchísima experiencia justamente tanto en el ámbito de elaboración de documentos y generación de temas sustantivos como en lo que tiene que ver con definición, implementación y todo relacionado justamente con el tema de política en ciencia, tecnología y innovación. Y bueno, también vamos a tener a José Eduardo Casiolato de la Universidad de la UFRJ de Brasil, también otra de las personas muy conocidas en el tema de política de ciencia, tecnología y innovación en América Latina y el Caribe. Después tenemos a Carlos Álvarez, quien es ex subsecretario y vicepresidente de Corfo que es una de las instituciones que en Chile ha hecho mucho justamente por el tema del desarrollo productivo y vinculado a eso del rol de la ciencia, tecnología y innovación. Ha estado también en el Centro de Desarrollo de la UFRJ y en muchas otras instituciones que tienen que ver con el tema. Y también, por último, tenemos a Florencia Barreta quien es una experta sobre los temas de política de ciencia, tecnología y innovación desde la Argentina, en la Universidad de Sarmiento. Y Guillermo Anjo, quien está en UNESCO, que es un especialista corregional sobre temas de ciencia, tecnología y innovación y que también ha estado en CEPAR y en muchas otras instituciones. La idea de este panel es justamente que se podamos hacer una breve reflexión. Yo le voy a pedir que más o menos que dedique cada uno unos siete minutos aproximadamente algunas de las cosas que nos plantea el informe y que se le puede leer a la luz un poco de cuál es la situación que tenemos en nuestros países. Digamos, el tema de tecnologías digitales ha ganado un poco la agenda de nuestros países, no solamente a nivel global, sino en los países de América Latina y del Caribe. Pero bueno, no perdamos de vista el rol que tiene el desarrollo científico, digamos, la capacidad de innovación. Y esto me parece que son elementos importantes que deberíamos estar revitalizando sobre todo a la luz un poco de lo que ha pasado en este nuevo contexto de la pandemia. Entonces, ya voy a pedir, digamos, a Gabriela sus primeros siete minutos un poco que reflexionemos en torno un poco a lo que viene a nivel global, a qué es lo que está pasando, qué es lo que vemos desde la región y en particular en el caso de México. Y que, como decía Ángel, que nos hablaba de esta ola, que esta ola no se transforme tampoco en un tsunami. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí y tener la oportunidad además de leer el informe con la idea de hacer una reflexión y además el espacio para la reflexión con colegas de América Latina que son tan importantes y necesitamos en América Latina avanzar en esta reflexión colectiva, ¿no? Primero creo que el reporte es muy novedoso, ¿no? En la medida en que colocan el centro del análisis de la nueva ola de cambio tecnológico asociada a la cuarta revolución industrial y de los procesos de difusión, adopción y uso de las tecnologías de frontera a la desigualdad y la inclusión. Y estos son temas centrales en América Latina, estamos todos de acuerdo al respecto, ¿no? Y hay esta idea que nosotros siempre asociamos con Carlota Pérez de aprovechar una ventana de oportunidad y sobre esa base esta idea de dar recomendaciones que Clovis, algunas de ellas Clovis las mencionó, para aprovechar esta ola pero de acuerdo a criterios de desigualdad e inclusión, ¿no? Y entonces dicen, bueno, los requisitos básicos para lograr que la introducción de tecnologías de frontera genere un resultado inclusivo, es una gobernanza nacional que sea eficaz, la cooperación internacional y algo novedoso en informes internacionales que es el tema del activismo ciudadano vigoroso. En nuestra área de las políticas de CTI normalmente no se incluye esta dimensión que tiene que ver con la participación pública pero que se basa en que los ciudadanos también tienen que exigir todo eso, ¿no? Y bueno, y en base a estos argumentos está esta idea de promover el catching up, ¿no? De la cuarta revolución, ¿no? Pero evitando lo no deseado, ¿no? Consecuencias no deseadas y de esa forma mitigar los riesgos de la mayor desigualdad. Bueno, déjenme centrarme, voy a centrarme en cuatro puntos lo más rápido que pueda, ¿no? El primer punto es una articulación más clara con un enfoque un poco más crítico, ¿no? Porque primero fue el punto de qué es lo que me gustó, ¿no? Y qué es lo que contiene el informe, ¿no? Ahora un poquito más crítica, ¿no? Un primer punto es la necesidad de una articulación más clara del sistema de ciencia, tecnología e innovación con otros subsistemas de la sociedad. El reporte se enfoca mucho en esta idea de que los sistemas de innovación o de ciencia, tecnología e innovación, como se llaman en varios países de América Latina, están en el centro, ¿no? Y sí han estado en el centro de nuestra reflexión definitivamente. Pero en realidad el sistema de innovación se conota con otros subsistemas de la sociedad, como lo llama Chris Freeman, ¿no? Y me refiero a la economía, la política, la cultura, lo social, y obviamente la ciencia y la tecnología, que no sé si toda es parte del sistema de innovación, ¿no? Y todos estos subsistemas son importantes para entender cómo cambia el sistema de innovación a lo largo del tiempo. Y son fundamentales para entender estos procesos que analiza el informe sobre la difusión, creación, porque no podemos dejar de lado la creación de las tecnologías, ¿no? La creación, la difusión, adopción y uso de la tecnología de frontera. Entonces, si bien estos otros subsistemas están de una u otra forma, con las dimensiones de los distintos subsistemas están en el informe, parecen dependientes del sistema de innovación, el foco está en el sistema de innovación, ¿no? Y solo por destacar algunos, ¿no? Por ejemplo, la historia de los individuos, las instituciones, me estoy basando en Freeman, y otros aspectos relacionados con la gobernanza de la sociedad, tales como la regulación legal y política, los meganismos de coordinación de los diferentes niveles de gobierno de los países. Todo eso entra dentro del análisis y muchas veces eso no lo tenemos dentro del análisis de los sistemas de innovación. La historia cultural, como la historia de las ideas, los valores, las creaciones, las tradiciones, las costumbres, todo eso incide en las normas de comportamiento de la sociedad y de las personas y que no podemos dejar de lado porque ahí también está en la raíz del problema de por qué nuestros países no innovan suficientemente, ¿no? Bueno, un segundo punto que quiero destacar es las políticas de ciencia, tecnología e innovación y los procesos de desarrollo, ¿no? La ciencia, la tecnología e innovación está colocada en el centro de los procesos de desarrollo. Y sí, yo sí creo que la ciencia, la tecnología e innovación es uno de los pilares de un proceso de desarrollo, pero no es el centro. Y muchas veces nos ponemos en ello como el centro. Y tal vez tenemos que entender de que el desarrollo depende no solo de la ciencia, la tecnología e la innovación, sino que tenemos que poner a la ciencia, la tecnología e la innovación articulada con otros pilares del desarrollo y como parte de la política de desarrollo y no en el centro solo de nuestro análisis, ¿no? Y sí, en el contexto de la cuarta revolución industrial, para alinear las tecnologías de vanguardia, pero para alinearlas no con que hagamos el caching-up solamente, sino para alinearlas con los objetivos sociales de nuestros países, ¿no? Entonces el informe propone como áreas de política alinear las políticas de CTI y la política industrial, ¿no? Y alinear la política de CTI, la industrial o la política de desarrollo productivo es esencial para atraer empresas e incorporarlas en el proceso de desarrollo de tecnologías de frontera. Pero yo creo que es insuficiente si nuestro foco es el proceso de desarrollo. O sea, necesitamos conectar las políticas de CTI y las políticas de desarrollo y productivo también con otras políticas. ¿Cuáles son importantes? Bueno, digo, vaya, el sector servicio hoy es el 60% en nuestros países del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero es difícil decir con qué políticas porque nuestros países son diferentes, porque hay mucha heterogeneidad, hay heterogeneidad estructural de los países de América Latina, como analizó ampliamente Cepal, pero también hay polarización entre el sector moderno y el sector atrasado dentro de cada país. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conectar en esta ola, ¿sí? De la nueva revolución industrial. Vamos a conectar al sector moderno, pero tomando en cuenta la desigualdad. Entonces, también hay que conectar al sector atrasado, pero necesitamos distintas políticas para ello. Necesitamos una política diferenciada para poder llevar al sector y mover hacia adelante al sector moderno y al mismo tiempo jalar al sector atrasado, ¿no? Entonces, a mí me gusta esta idea de la estrategia doble que planteó Carlota hace muchos años también, ¿no? Carlota Pérez, ¿no? Una estrategia doble que atienda a estas dos realidades que tenemos en las economías de América Latina. Entonces, el informe da elementos en esta dirección y Clovis Freire lo mencionó, ahora era cuando decía, la revolución industrial, hay que avanzar en la revolución industrial, en las tecnologías de frontera, pero también tomando en cuenta el dominio de las tecnologías existentes. Entonces, sí está esa idea de los dos sectores de la economía, pero pues el tema es cómo diferenciamos las políticas, ¿no? Y ya me voy muy rápido con los otros puntos porque ya estoy en la hora. Otro punto tiene que ver con no quedarnos solo con la parte del sector, el análisis del sector industrial. O sea, nuestras economías, en América Latina la biodiversidad es importante, es fundamental, ¿sí? Y esta idea de que estrategias que combinen biodiversidad, recursos naturales, genética y tecnología de frontera, sin duda requiere mucho más reflexión de parte de todos los expertos en América Latina. El otro punto, muy rápido, es el de las direcciones estratégicas. Me gustó mucho esta recomendación de definir direcciones estratégicas. Yo sí creo que tenemos que definir estrategias, pero estrategias de Estado. Necesitamos políticas de Estado. Con los cambios en las administraciones de gobierno que cambian completamente el foco, no nos ayuda a avanzar. Entonces yo creo que sí, las políticas de Estado con direcciones estratégicas son fundamentales. Y finalmente, creo que al cambio climático se le dio poco peso en el documento. Hoy no podemos pensar en procesos de desarrollo si no ponemos... La desigualdad, me encantó que estuviera y es esencial, pero hoy tenemos que pensar en industrias verdes, tenemos que pensar en procesos de desarrollo que consideren hacia dónde la crisis del cambio climático y por tanto no podemos pensar en procesos de desarrollo solo en términos de las tecnologías de frontera de la Cuarta Revolución Industrial, si no necesitamos pensar en un proceso de una Cuarta Revolución Industrial que también sea verde. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchas, muchísimas gracias a vos, Gabriela. Creo que realmente planteás temas muy, muy relevantes, porque uno cuando habla de igualdad o de equidad, la desigualdad tiene que ver no solamente con elementos sociales, sino también con elementos económicos y elementos medioambientales. Entonces yo creo que son bien elementos bien relevantes y ver justamente, como decís, cómo la ciencia, tecnología e innovación apoya estos procesos, estos pilares del desarrollo en nuestro ámbito. Seguramente vamos a volver sobre varios de los puntos que planteabas, que hay elementos muy interesantes. Le voy a pasar, sí, la palabra, sin más, a José Eduardo. Realmente, José Eduardo, un gusto, un placer. Por favor, tus reflexiones y tus pensamientos sobre eso. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por las honradas invitaciones. Es un placer muy grande estar con amigos y compañeros. Y gustaría inicialmente de cumprimentar a la UNCTAD por congratulaciones, tanto por la elección del tema del relatorio anual, como por la calidad del esfuerzo. Como Gabriel, el relatorio presenta tres requisitos claves para obtener resultados, la gobernanza nacional, la cooperación internacional. Y también concuerdo la introducción de este tiempo muy importante, la cosa que tenga que comenzar de bajo para arriba, el rigoroso activismo ciudadano para que pueda crear una masa crítica que garantice a la sociedad e instituciones que dirigen el cambio tecnológico hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, como decía Eduardo. Este relatorio, este objetivo, representa muy importante contribuir al debate sobre las necesarias transformaciones de las políticas públicas que hacen explícitas a medida que se desarrolla la pandemia. En este momento de la pandemia ya podemos ver la definición estructuración y posible implementación de una importante batería de políticas públicas en las diferentes economías, especialmente en las supuestamente más desarrolladas. De hecho, los gobiernos de distintos signos ideológicos han intervenido en sus economías de forma inimaginable hace algunos años. Estados Unidos, Unión Europea, las nuevas políticas, desde el punto de vista estratégico, evasiándose en las evidencias de la pandemia, presentan algunos ejes centrales al intento de endogenizar parte importante de las cadenas de producción que se habían desplazado del sudeste asiático en el contexto de la globalización dominada por las finanzas, la cuestión de la sostenibilidad en general y la transición energética en particular, y finalmente el énfasis en la política de innovación para las llamadas tecnologías de la industria 4.0. Aunque este tipo de política ha estado en la agenda de los principales países desde hace al menos una década, la evidencia del liderazgo chino lleva a reforzar sus estrategias, definiéndose y aumentando significativamente la cantidad de recursos públicos disponibles y su alcance. Sin embargo, la definición y aplicación de dichas políticas en el occidente en este momento se produce en un contexto ainda de predominio y permanencia de los intereses de las finanzas, de las relaciones de Estados nacionales, sector financiero, que han marcado el desarrollo del capitalismo en las últimas décadas y que han sido los principales responsables por sus diferentes problemas actuales. En una investigación que estamos realizando hoy junto a la Fundación de Alvaro Cruz de Brasil, encontramos además que la gruta crisis de la pandemia aceleró varios procesos, especialmente el desarrollo y uso de las tecnologías digitales. Hay varias experiencias positivas que se han demostrado ser económicas, sociales, tecnológicamente y políticamente viables en el contexto de la pandemia. Encontradas en su mayoría a nivel territorial, estas esperanzas más exitosas para enfrentar la crisis apuntaron a endogenizar la capacidad productiva de innovadores, de diferentes actividades estratégicas, permitiendo el establecimiento de los llamados circuitos cortos, donde se refiere el consumo y actividades esenciales para la vida en los propios territorios. Todas estas avianzas de innovación con la respuesta a la bruta crisis pandémica apuntan a mayoría de los usos más nobles de las tecnologías de la industria 4.0. Y son resultados de una intensa movilización liderada e inducida por la sociedad, especialmente por la ciencia, instituciones de educación y investigación, pero también con la participación activa de organizaciones de las ciudades civiles, cooperativas, empresas, etc. Realizadas en plazos muy cortos y con costos relativamente bajos, estas innovaciones llevadas a cabo la margen de las grandes empresas transnacionales demuestran la viabilidad de los desarrolladores destinados a abordar problemas de diferentes territorios, utilizando el potencial de las nuevas tecnologías digitales. Los resultados también apuntan a la dignificación de ideas que sugieren la imposibilidad que los países menos de la universidad unguen un papel más activo en la generación de este tipo de innovación, no apenas limitándose a adquirir productos en el mercado internacional. Pero estas experiencias positivas pueden ser efímeras si se realizan en el marco de la economía dominada por las finanzas. Temos algunos ejemplos en Brasil, en FINEP hay una decena de casos de pequeñas empresas de tecnología de vanguardia, spin-off de universidades públicas, que fueron adquiridas en los últimos 20 años por grandes empresas para ser simplemente desacheadas. Este es un punto que debemos pensar en términos de política. Ya tenemos políticas orientadas a industria 4.0 desde hace una década por lo menos. Pero en los países occidentales la ejecución de las políticas se ha dejado en manos de mercado. No ha sido capaz de realizar sus elevadas inversiones requeridas, lo que no ha permitido las ganancias de eficiencia que cabría esperar de las tecnologías disruptivas. Pero al contrario, bajo el dominio de la financiación, los avances tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial de robots se han considerado solo de tipo más o menos. La expresión del economista Damien Acemoglu, de MIT, en un paper reciente, Automation Technologies Aimed at Substitute Machines for Humans are likely to build so some kind, con un impacto muy pequeño y casi nudo en la productividad. Recientes trabajos del Banco Mundial han clasificado los tipos de tecnologías de la industria 4.0 como tecnologías operacionales que básicamente pretenden reducir los custos de producción y a través de la integración de datos con equipos industriales y donde se producen los desarrollos tecnológicos del tipo más o menos, según la expresión de Acemoglu. Pero este tipo de, como ejemplo, en nuestra investigación, vimos una experiencia, una investigación reciente sobre la estrategia de los principales dos diarios de inteligencia artificial en Estados Unidos en el ámbito de la industria de la salud, que son los grandes hospitales privados mayormente controlados por fondos de inversión y que siguen la lógica de maximización de beneficios de corto plazo. Y los resultados son impresionantes porque el objetivo principal básicamente se considera la reducción de costos y aumento de la eficiencia económica pura, de las actividades, productos, servicios existentes con escasa voluntad de invertir en nuevas capacidades, nuevos productos. La clasificación por la propuesta del Banco Mundial también cuenta con otros tipos de tecnologías transnacionales, con plataformas de comercio electrónico, redes globales, informacionales, computación en nube, análisis de big data, inteligencia artificial. En este bloque del Banco Mundial reconoce que la China está más avanzada exactamente porque utiliza en sus grandes proyectos nacionales como un Belt and Road de las ciudades y edificios inteligentes para crear capacidades nuevas, nuevos mercados y también nuevos empleos y puestos de trabajo. En un paper de 1996, The Greening of Technology and Models of Innovation, Chris Firmas ya señalaba que en una economía posicionada principalmente por la fuerza de mercado de corto plazo, los cambios en la trayectoria se producen principalmente de forma incremental. Hay mecanismos de bloqueo que ayudan a inhibir los cambios radicales de paradigma, existiendo una inercia de sistemas en la persistencia de viejas tecnologías durante un largo periodo, incluso después del establecimiento del nuevo paradigma. Pienso que es un poco eso que estamos viendo todavía porque ya tiene casi 10 años que las tecnologías del futuro están siendo, de hecho, desarrolladas. Sobre la base de esas consideraciones, observamos que, a mi juicio, los principales problemas que dificultan el establecimiento de políticas de ciencia, tecnología, innovación, de producción y de desarrollo, como todo, son de carácter político, gustaría hacer algunas observaciones finales. Tenemos primero la necesidad urgente de volver a poner al Estado sus políticas públicas en el centro del proceso de transformación. Necesitamos proyectos de desarrollo que se basen en la inclusión de la toda la sociedad y que aborden los principales retos actuales de la sustentabilidad socioambiental, el control, especialmente a través de la regulación del capitalismo de vigilancia o de plataforma, y la necesaria de organización virtuosa de las actividades de la llamada industria 4.0. La viabilidad de un escenario positivo para la humanidad requiere un nuevo Estado, propuesto de políticas radicalmente nuevas, nuevas formas de financiación y inversión de relaciones entre los gobiernos centrales, sus territorios y sus poblaciones. Es necesario adoptar una revisión radical de los informes de la política, buscando diseños de concepciones de políticas alternativas, lo que implica cambios en instrumentos adoptados y en la forma de organizar instituciones de elaboración y ejecución de políticas. En otros trabajos, hace más de cinco años, hemos sugerido la necesidad de reorganizar la política para centrarse en sistemas productivos de renovación a necesidades orientadas a necesidades de la sociedad, como salud, educación, agua, saneamiento básica, movilidad urbana, etc. Son estos retos lo que deben guiar el enfoque de articulación de las políticas industriales de ciencia y tecnologías con las políticas sociales dentro de un padrón de desarrollo que asociera dimensión y preocupación con desarrollos sociales, económicos y medioambientales de forma concomitante. Además, es necesario dar un carácter territorial a la política desde su concepción con la necesaria descentralización de todas las etapas del proceso. Las políticas descentralizadas deben comprometerse y articularse en diferentes actores locales, gobiernos, instituciones de educación, de investigación, agentes comunitarios, etc. En Brasil, varias experiencias subnacionales han demostrado ser exitosas, proporcionando una importante contribución en esta dirección, en la medida que se demuestra su viabilidad, incluso en situaciones en que la acción en las esferas federales no es efectiva. Por otro, es necesario explicitar un poco importante, el informe de la UNCTAD afirma con bastante acerto que las opciones del sector privado deben guiarse por la ODS hacia transformaciones sostenibles. El Estado debe tener la visión, la misión y el plan para crear y dar forma al mercado de estas innovaciones inclusivas y sostenibles. Sobre esta importante consideración, me gustaría avanzar dos puntos y ahí termino. En lo que respecta al ámbito privado, recuerdo las palabras hace algunos años del Ejecutivo del Deutsche Bank, que en la época coordenaba el estudio de las Naciones Unidas sobre la transición a un moderno gobierno. Él decía, En cuanto al Estado, debemos recordar que en el pasado, varios países latinoamericanos tuvieron también la visión, la misión y el plan para crear y dar forma al mercado, enfatizando innovación en muchas áreas inclusivas y sostenibles. Si es imprescindible repetir hoy, en el mundo de la industria 4.0, estos importantes mantras, es necesario reflexionar por qué, en su mayoría, han sido inviables por las políticas implícitas, como decía América del Rey hace 50 años, en el neoliberalismo y en la financiación. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, José Eduardo. Muchas gracias. Realmente una cantidad de conceptos, una cantidad de información que acá me escribían por chat. Dice, por favor, un poco más despacio, porque hay mucha cosa y que a veces era difícil de seguir, pero realmente hay puntos muy, muy importantes y muy interesantes, donde seguramente después abordaremos. Al mismo tiempo aprovecho para decirles que quienes tengan preguntas o comentarios, que las vayan poniendo en el chat para que después nos podamos recoger algunas de ellas sobre el final. Algunos de los puntos más relevantes de, digamos, de tu intervención, creo que tienen que ver justamente, hay muchos temas a rescatar, algunos de estos tienen que ver justamente con esto que hablaba de estas políticas desarrollistas que tuvimos en su momento y que realmente son muy importantes, que hay que ver justamente cómo se vinculan las diferentes políticas e instrumentos justamente que avancen este proceso de transformación, dándole mucho mayor relevancia al tema del financiamiento, los nuevos instrumentos, y un punto muy, muy importante y que no nos tenemos que olvidar que es el tema del carácter territorial. En esto yo creo que es muy, muy interesante y muy importante también de ver cómo llevamos, si bien no tenemos muchas capacidades científicas, productivas, tecnológicas, a nivel nacional, tenemos que pensar cómo llevamos al territorio y en este sentido sí me gustaría aprovechar la ocasión justamente pasándole palabra a Carlos Álvarez, quien ha estado en Corfo con diferentes programas donde el tema del territorio ha ido ganando espacio en el caso de Chile y bueno, que nos presente también sus reflexiones sobre el informe. Por favor, Carlos. Muchas gracias, Sebastián. Quisiera agradecer a Cepal y UNCA por la oportunidad que nos brindan para comentar este muy importante informe sobre tecnología e innovación y compartir con los colegas, con este selecto grupo de colegas de la región, algunas reflexiones que surgen de la lectura de este documento. Quisiera felicitar asimismo a Clovis por el trabajo realizado y por los múltiples insights que este trabajo contiene para quienes nos dedicamos al diseño y la distribución de políticas públicas en el ámbito del desarrollo productivo y la innovación. Mi idea es dedicar estos minutos a situar la discusión sobre el impacto de las revoluciones tecnológicas en el curso en el futuro cercano en América Latina y sobre los imperativos de política que se derivan de allí. Clovis, en mi opinión, acertadamente nos invita a analizar los impactos socioeconómicos de los desarrollos tecnológicos en frontera, particularmente los asociados a la industria 4.0 bajo el marco analítico de las revoluciones tecnológicas que desarrolló con brillo nuestra Clube sugiere y yo coincido que estamos viviendo una fase de superposición entre un periodo de despliegue de las eras de tecnología de información y comunicaciones y el periodo de instalación de la revolución 4.0. Sin embargo, quisiera marcar un punto que Carlota enfatiza y es que no veo del todo reflejado en el informe que dice relación con que las fases de despliegue en las revoluciones tecnológicas tienden a caracterizarse por una difusión de los niveles de productividad más altos a todas las economías o a toda la economía y en alguna medida un cierto reajuste de los pactos sociales que dan origen a periodos de bienestar general pues permiten expandir a toda la población los beneficios del cambio en cierta medida corrigiendo las desigualdades generadas por las fases previas de instalación y frenesí financiera y esto me parece que es importante porque acaba de preguntarse si ese proceso ocurrió de manera muy sustantiva y durable en América Latina o no y para eso es interesante mirar en una perspectiva comparada lo que pasó en otras regiones del mundo con lo que pasó en América Latina y entonces visto en una perspectiva global podríamos arriesgar la idea de que el traslap de estas dos fases adquiere formas distintas en distintos grupos de países si analizamos los países de Asia como Corea Taiwán y más tardíamente China vemos que ellos experimentaron una fase de despliegue en que se acoplaron de manera muy virtuosa a la revolución de las tecnologías de información y comunicación logrando capturar como productores de bienes y servicios clave una parte importante del nuevo valor agregado y también avanzar en una distribución o por lo menos una difusión más amplia de los beneficios en términos sociales en varios de sus países alguien podrá decir que China aumentó empeoró su distribución del ingreso pero la cantidad de gente que salió a la pobreza durante este periodo ha sido impresionante estos países lograron asimismo un nivel de madurez que les permite enfrentar con una buena dotación de capacidades el arribo de la nueva revolución como lo estamos viendo hoy día y como se menciona claramente en el texto en relación al posicionamiento de China digamos en este nuevo momento pero eso fue el resultado de políticas de una importante acción estatal con políticas industriales activas y con estrategias de inserción internacional inteligente confrontemos eso con lo que pasa en América Latina durante este periodo los países de América Latina por el contrario tendrían a mantenerse en la periferia gozando de los efectos secundarios de la expansión económica de China por la vía del abastecimiento de materias primas y jugando un rol muy menor en la producción de bienes y servicios de la nueva era yo y varios de los que están aquí probablemente participamos en esfuerzos para lograr reforzar las capacidades de nuestros países en el ámbito de las tecnologías de información y comunicaciones pero claramente si uno compara nuestros éxitos con los de otras regiones la diferencia es gigante y esto tiene que ver de alguna manera con políticas de distinto tipo que son ausencia de políticas industriales activas o débiles políticas industriales activas y estrategias de internacionalización ingenuas y eficaces algunos países utilizaron una apertura industrial sin política industrial o intentos de política y otros países intentos de política industrial activa pero sin esfuerzos sustantivos de internacionalización no estoy hablando de cosas muy nuevas me recuerdo de mi maestro Fernando Fainzilber cuando hablo de esto lamentablemente lo hacemos 30 años después la región pudo avanzar en materias de distribución de los frutos a partir de ingresos circunstanciales derivados del boom de los recursos naturales pero cuando éste se agotó refirieron y estamos viviendo eso las tensiones sociales los problemas de distribución los problemas de igualdad América Latina no alcanzó a consolidar los beneficios de la fase de despliegue por ejemplo en materias de generar una amplia base de buenos empleos cosa que sí uno observa en Asia y presenta rezagos en materia de infraestructura y capacidades lo cual la coloca en una posición de detentaja para capturar los beneficios de la nueva fase y de vulnerabilidad frente a las dinámicas de las fases tempranas de inserción desde esta perspectiva los países de América Latina adolecen por muchas de las debilidades escritas en el informe por lo tanto es muy pertinente las 5 A's especialmente en materia de infraestructura para la conectividad déficits e inequidad en la formación digital de las personas y muy especialmente y eso hay que enfatizarlo una débil base productiva en los sectores de la tecnología de información desafortunadamente los esfuerzos de política pública para avanzar en la red de brechas y más importante aún para prevenir los efectos de la automatización de puestos de trabajo como producto de la transformación digital son aún muy débiles como ha demostrado el Latinoamérica Economic Outlook de Cepal OSD del año pasado que se dedicó específicamente a este tema existen algunas iniciativas promisorias especialmente en el ámbito de la formación en este momento estoy evaluando una iniciativa muy interesante en Chile que se llama Talento Digital para formar esquemas de formación acelerada en los ámbitos de programación y de tecnologías de información pero son insuficientes y todavía están partiendo y necesitamos ampliarlos en el ámbito de la red dicho eso voy a tocar un tema quizá con un poquito más de profundidad que fue sugerido por Gabriela porque el escenario enfrenta el mundo y la región está marcado por otros desafíos de gran envergadura que están empujando otras revoluciones tecnológicas que en mi opinión no parecen todo lo reflejadas que debieran en el informe y a mí me llama mucho la atención que estas revoluciones tecnológicas no hay lo que yo entiendo como revoluciones tecnológicas particularmente lo que está ocurriendo en el ámbito de las energías renovables y en el ámbito de los alimentos de las nuevas formas de alimentos me llama la atención que nos tenga la discusión global como revoluciones tecnológicas porque lo son o sea la constelación de innovaciones que va a generar la adopción masiva de nuevas formas de energía en la electromovilidad en 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 los procesos térmicos en 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 la logística en el transporte particularmente el transporte de larga distancia involucra una constelación de de tal variedad y por otra parte de tal impacto que no podemos dejar de de mirar en en su esencia y en su impacto pero tampoco en sus oportunidades para la región estas son oportunidades gigantescas ¿por qué? en gran medida porque estamos hablando de revoluciones tecnológicas que están en fase más temprana y y hay más oportunidades de 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 algo similar ocurre en el ámbito de los alimentos en Chile tenemos empresas que están utilizando eh eh inteligencia artificial para efectos de eh formular nuevos tipos de alimentos eh que no tienen carne eh y y y ese tipo de tecnología va a ser esencial para efectos de lograr la sustentabilidad ambiental y eh y evitar la erosión de de la diversidad genética de 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 nuestro mundo ¿ah? Entonces eh solo en este punto quiero enfatizar que eh que hay otras revoluciones tecnológicas que son muy importantes particularmente para nuestra región ahora no se les escapará que estas revoluciones tecnológicas verdes difieren de las anteriores eh en cuanto a que no tienen necesariamente un gran territorio verde en el cual es posible un gran territorio abierto en el cual avanzar sin eh 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 sin restricciones de alguna manera estas revoluciones tecnológicas van a estar muy marcadas por las decisiones de política eh de regulación que necesariamente tenemos que establecer para enfrentar los grandes desafíos del cambio climático durante las próximas tres décadas y por lo tanto hay un rol esencial de los gobiernos para tomar políticas para impulsar orientar eh políticas orientadas con la gran misión de enfrentar el cambio climático que van a necesariamente traducirse o deberán necesariamente traducirse en desarrollos tecnológicos e industriales en nuestros en nuestros países ahora en mi opinión las revoluciones tecnológicas en curso por lo tanto abren oportunidades para América Latina las que requieren eso sí como nos han mostrado eh las experiencias exitosas de Asia de un estado emprendedor y activo eh y de arreglos y de renegociaciones de los pactos sociales de MOTAL de poder en simultáneo ir avanzando en términos de desarrollar estos nuevos rubros y abriendo espacios para mayores niveles de equidad como muy eh adecuadamente el el documento plantea por una parte es esencial eh aprovechar al máximo las oportunidades que abre la industria 4.0 para incrementar la productividad de nuestras industrias pero del mismo modo apoyar todo eh esfuerzo de emprendimiento de las industrias emergentes bajo el alero de la nueva fase para lo cual se requiere fortalecer programas de apoyo a la innovación y proveer de financiamiento temprano y paciente necesitamos poner en el centro el tema de la formación de las personas ah hemos hablado mucho de innovación y muy poco de la importancia de la formación de las personas ah y en el centro de estas nuevas tecnologías está el eh tiene que estar el esfuerzo de cerrar las brechas de conocimiento de nuestra gente para aprovechar las que vienen y eso es esencial además en un contexto en que las amenazas de la transformación digital son muy grandes ah y por lo tanto todo esfuerzo de upskilling de reskilling de desarrollar eh eh marcos institucionales y de política que se pongan al día respecto de esa tarea van a ser cruciales en el tiempo que viene y para aprovechar las oportunidades de estas revoluciones tecnológicas y bueno eh y ya estoy avanzando a terminar mi presentación eh todos estos esfuerzos naturalmente eh tienen que ser eh simultáneamente impulsados para eh aprovechar las oportunidades de la industria 4.0 pero es necesario asimismo poner en marcha grandes y novedosos esfuerzos para aprovechar las oportunidades de esta tecnología eh esta revolución tecnológica verde que también eh estará marcando eh los próximos 10, 20 o 30 años del mundo y muy particularmente de nuestra región en Chile hemos estado avanzando pero se necesita avanzar mucho más en todo el esfuerzo curiosamente digamos un un gobierno que proviene de un de de que no necesariamente tenía contemplado en su agenda eh el impulso de políticas eh selectivas está impulsando el desarrollo de la industria del hidrógeno verde por todo el potencial que él tiene para renovar el dinamismo de nuestro país y para avanzar naturalmente en la superación de los grandes desafíos que que el cambio climático nos nos impone finalmente entonces cabe señalar que para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las reducciones tecnológicas en curso en la lógica del forging ahead esto demanda la decisión política de los países de fortalecer instituciones estatales de desarrollo productivo innovación dotadas de capacidad iniciativa recursos financieros de la escala adecuada y especialmente recursos humanos de excelencia que reinstalen la legitimidad de la acción pública en la corrupción del esfuerzo nacional de desarrollo creo que eso a estas alturas es demasiado evidente y creo que la comparación que podemos hacer entre cómo se enfrentó la fase de las tecnologías de información en nuestros países en comparación con otros países más exitosos del mundo nos indican el imperativo de este tipo de políticas más activas tanto en los ámbitos del dinamismo como en los ámbitos de la equidad muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a vos Carlos también sobre todo por traer el tema de estas grandes transformaciones o revoluciones tecnológicas mucho lo renovable no sé tanto el tema de la carne yo ahí mucho no te acompaño pero bueno no importa otros podrán comer no hablando en serio indudablemente estas tecnologías la transversalía el impacto es tan grande que no solamente transforman sino que cambian completamente sectores no solamente los modifican levemente sino que los transforman en algo completamente distinto y diferente creo que indudablemente lo que plantea sobre el tema de las políticas orientadas justamente por misión o el rol que puede tener el Estado en nuestra región tiene que ver o abre un espacio muy importante para la integración y para la cooperación regional porque indudablemente hay muchos países que solo no lo pueden hacer y acá hay que tener más allá si indudablemente de grandes estrategias a nivel de Estado hay que empezar a pensar en estrategias a nivel región y esto indudablemente lo tecnológico nos tiene que apoyar en eso no voy a sacar más tiempo Florencia muchas gracias por tu tiempo por tu disponibilidad entonces tus reflexiones por favor bueno muchas gracias Sebastián yo voy a compartir se está viendo ahí perfecto pantalla bueno buenísimo muchas gracias a la UNTA muchas gracias a la CISBAL a vos Sebastián por convocarme a este panel para mí es un gusto y un honor compartir este espacio con tan prestigiosos colegas que admiro muchísimo en la región leí con muchísimo entusiasmo el informe me parece muy exhaustivo aporta datos análisis y reflexiones muy necesarias para pensar esta nueva revolución tecnológica y el futuro de los países en desarrollo en este contexto que por supuesto es en gran parte incierto pero exige reacciones intervenciones de política que considero urgente para justamente no quedarnos cada vez más y más atrás este bueno imposible comentarlo en todos sus aspectos yo quisiera articular mi reflexión en torno a tres premisas tres tesis que van apareciendo a lo largo de todo el informe el primero tiene que ver justamente con lo que ya se comentó mucho acá que es la inequidad la profundización de la inequidad a nivel global pero por sobre todo al interior de los países el segundo con algunas cuestiones acerca de la caracterización de las revoluciones tecnológicas y de esta revolución en particular que me parece importante tener en cuenta y reflexionar y que también nos interpela a nosotros que estudiamos estos temas para ver en qué lugar está cada uno de nuestros territorios y cómo podemos sacar mejor provecho de estas nuevas tecnologías y en tercer lugar me gustaría hablar algunas cuestiones sobre las acciones de política entonces yendo directamente al primer punto como bien dice el informe las desigualdades y las asimetrías se dan a nivel internacional entre los países pero también al interior de los países y son multifacéticas se manifiestan en múltiples dimensiones como bien destaca el informe que tienen que ver con cuestiones de ingresos de acceso a servicios básicos brechas digital brechas de capacidades de capacidades básicas y de capacidades científico-tecnológicas déjenme hacer algunas intervenciones puntuales por ahí del caso argentino yo cuando leía toda esta esta cuestión de la heterogeneidad y las asimetrías territoriales reflexionaba mucho sobre sobre el caso argentino el territorio argentino está compuesto de 24 jurisdicciones y 4 explican el 75% del PBI el 60% de la población y es solo el 16% de todo el territorio nacional en términos de PBI per cápita por ejemplo la distancia entre el territorio más rico y más pobre es de casi 8 veces si vamos a cuestiones más de capacidades científico-tecnológicas ni que hablar cómo se profundizan estas heterogeneidades solo por decir un indicador investigador cada millón de habitantes ahí hay una distancia de 14 veces entre el territorio con el mejor indicador y el territorio con el peor indicador y yendo a cuestiones más básicas me parece muy relevante el punto que hacen sobre el acceso a servicios básicos y donde se mencionan cuestiones de agua potable energía eléctrica educación yo ahí agregaría dos cuestiones en el territorio argentino en el norte argentino tenemos cuatro provincias que no tienen res de gas natural tenemos cinco provincias más donde tiene solo la mitad de la población entonces tenemos casi la mitad de un país que no accede ni a nivel residencial ni industrial a servicios básicos y tenemos temas muy graves también de conectividad vial terrestre y ferrovial ni que hablar en términos de energía eléctrica no solo la desigualdad en términos de acceso sino también el costo ¿qué quiero decir con esto? tenemos problemas que son de la segunda revolución industrial entonces no únicamente y cada revolución industrial se construye sobre el conocimiento y las capacidades que se acumulan de lo anterior con lo cual el desafío es enorme y me adelanto un poco bien como decía Gabriela creo que la única manera de intervenir es hacerlo también de manera desigual teniendo en cuenta estas inequidades estas heterogeneidades y pensando intervenciones puntuales y diferenciales dentro del territorio como digamos todo esto lo que pone de manifiesto es que justamente muy lejos de la convergencia las brechas territoriales aumentan no es nada nuevo la escuela del desarrollo Caldor Middal ya lo decían hay una especie de efecto Mateo donde los territorios más ricos se hacen cada vez más ricos y los territorios más pobres se hacen cada vez más pobres y me gustó esto que en el documento se dice varias veces esto de la lotería del lugar de nacimiento que en algún punto creo que hace no más que reflejar lo que la economía evolucionista y neoyumpeteriana llama justamente past dependence esta idea de que la trayectoria previa importa la historia importa determina fuertemente las posibilidades de avanzar en una trayectoria actual y pensar cómo romper esas trayectorias que son inerciales es un desafío más que importante yendo directamente al segundo punto sobre la caracterización de las revoluciones tecnológicas acá me gustaría decir como dos grandes cosas en primer lugar esto que dije al principio de que hay cuestiones que creo que nos interpelan como estudiosos que somos de estos temas y que tiene que ver con qué continuidades y qué rupturas hay en torno a revoluciones tecnológicas previas por supuesto que al igual que en las anteriores revoluciones industriales el mundo se divide entre un puñado de países líderes algunos seguidores y muchos rezagados y los que crean estas nuevas tecnologías son también los que las usan el último informe de unido de desarrollo industrial muestra que el 50% de las exportaciones perdón el 50% de las importaciones mundiales de tecnologías de la 4.0 la explican solo 10 países entonces los países sin lugar a duda los países que crean son los países que además corren con la ventaja porque tienen las capacidades de hacer uso y adoptar estas tecnologías pero también hay cuestiones que se deslizan en el informe que me parecen relevantes como dónde está en la actualidad y en esta nueva revolución tecnológica las fuentes de las ventajas comparativas por ejemplo en varias oportunidades del informe y lo dijo Clovis también al principio se habla de la disponibilidad de datos como fuente de ventaja comparativa entonces si es así los ganadores van a ser más que tengan las capacidades de generar y acumular cada vez más datos ya sea mediante las grandes plataformas que son pocas y están concentradas a nivel global o los países que fabrican equipos maquinarias con IoT y pueden brindar después servicios en torno a esos datos un tema que también se desliza en el informe después tiene que ver con qué va a pasar con la manufactura que se deslocalizó en países de desarrollo y esto me recuerda a Jeremy Rifkin que anticipó la economía del costo marginal cero entonces si efectivamente la creación de valor está cada vez más en los procesos de diseño e ingeniería y el costo de una nueva de un nuevo producto tiende a cero qué va a pasar justamente con los eslabones de las cadenas globales de valor que están localizados en países que si bien bueno por ahí en México sí pero en general en la región no son esos casos pero muchos de los países asiáticos estarían en esa situación y después bueno no me quería detener pero digamos este es un gran debate que empleos se destruyen cuáles se crean el informe lo dice muy bien lo que más uno lee se reproduce y se repite son estas predicciones apocalípticas sobre el empleo por supuesto son incompletas no tienen en cuenta aumentos de empleo por efectos de demanda efectos de compensación que nuevos sectores que nuevos digo todas estas cuestiones ¿por qué? porque en función de qué respuesta tenemos a o podemos empezar a pensar sobre estas preguntas es también bueno ¿dónde está cada territorio en la organización mundial de la producción y qué consecuencias va a tener en cada caso? yendo directamente entonces al punto de de los países en desarrollo ¿qué pasa aquí? bueno por supuesto ya todos lo sabemos el informe acá se lo comentó Claudio también el índice de preparación para el uso de la adopción y la adaptación de tecnologías de frontera donde América Latina y Italia están por debajo de la medida mundial y solo por arriba de los países africanos todas las las inequidades señaladas por supuesto afectan el impacto de esta nueva revolución me parece interesante destacar esto que comenté antes en el sentido de que conviven diferentes generaciones de tecnologías capas de revoluciones tecnológicas este mismo informe que les decía de unido de desarrollo industrial por ejemplo muestra que para el caso de Argentina el 70% de las empresas están en la producción analógica y solo el 3% de las empresas manufactureras usan tecnologías de la industria 4.7 entonces tenemos islas de modernidad con algunos pocos líderes tecnológicos que coexisten con una gran mayoría de empresas que usan tecnologías desactualizadas y obsoletas estructuras productivas primarizadas intensivas en recursos naturales ya lo sabemos que demanda también poco conocimiento el informe en el capítulo 2 me pareció muy interesante el cuadro que presenta tecnología por tecnología donde se destacan cuáles son los sectores donde hay más posibilidades de penetración de estas tecnologías y ahí aparecen con recurrencia la manufactura y el sector financiero sectores muy chicos en países como los nuestros o en particular en Argentina y en manufactura me refiero sobre todo lo que tiene que ver por ahí con manufacturas de origen industrial por lo tanto este y además esta heterogeneidad que se da en la estructura productiva también se da a nivel intrasectorial y con sistemas productivos duales donde pequeños grandes productores más o menos integrados implementan más o menos prácticas de gestión de calidad capacitación y más de ingeniería etcétera y otra cosa que a mí me parece interesante que agregaría al informe qué tamaño tiene el sector privado qué sector privado tenemos cuando estamos pensando en cómo se difunden quién adapta qué posibilidades hay de incorporar tecnologías en Argentina en el último año desaparecieron 26.000 empresas y no es algo exclusivo de efecto pandemia porque es algo que viene sucediendo en los últimos tres años para que se den una idea nosotros tenemos 55 asalariados públicos cada 100 asalariados privados del total del empleo registrado el 27% es público a nivel nacional después se reproducen las heterogeneidades de las que hablamos porque tenemos provincias donde el empleo público es más de la mitad del empleo total entonces acá también me gustaría me pareció interesante hacer este punto no es que tenemos un sector privado que hay que agregar capacidades para incorporar tecnología sino que necesitamos más empresas y es un enorme desafío al menos hablo del caso que conozco de Argentina cómo romper esa tendencia hacia un sector privado que es cada vez más y más chico y me voy al último punto sobre el rol de la política pública yo es que quiero destacar algo que me pareció muy interesante del informe que es que no hace apología de la innovación y del cambio tecnológico sino todo lo contrario el cambio tecnológico puede sostener y ampliar las asimetrías y las desigualdades existentes sobre todo si se tiene en cuenta como un fin en sí mismo y no como un medio para un fin determinado puede reducir las inequidades sí puede si se usa para eso pero tampoco todo se resuelve con el cambio tecnológico hay barreras que no son tecnológicas que son económicas que son sociales que son de estructura hay barreras que son tecnológicas pero que no están vinculadas a tecnologías de cuarta generación sino a tecnologías mucho más viejas y de las anteriores revoluciones tecnológicas ¿qué pasa entonces con la política de CTI? en Argentina no hace más que así como está reproduce las inequidades entre el 80 y el 90% de los fondos y de los proyectos que se adjudican para ciencia tecnología e innovación van a la zona central del país que son tres provincias y otra cosa interesante también vinculado a esto del sector privado del tamaño y de la heterogeneidad intrasectorial es la tasa de repitencia que tenemos en el acceso a los programas y es del 65% o sea de los subsidios que van a empresas para innovar año a año 65% de las empresas subsidiadas son las mismas que se vienen subsidiando todos los años digo el cambio tecnológico no es neutral en términos de las habilidades y de las capacidades que demandan y muy pocas empresas tienen esas habilidades y esas capacidades y hay un conjunto de condiciones inhabilitantes para acceder a la política de innovación y para encarar procesos de transformación productiva creo que no hay ninguna receta sobre cómo subirse a la ola como dice el informe que la inserción tiene que ser idiosincrática no todos los países arrancan del mismo lugar no todos los territorios y sectores de los países arrancan del mismo lugar ahí el informe me parece muy rico en términos de de todos los las herramientas de política que menciona y orientaciones en términos de emisiones y desafíos nacionales de construcción de capacidades también me parece muy interesante el tema de cómo usar las tecnologías para aumentar la eficiencia de los servicios públicos creo que acá las nuevas tecnologías pueden contribuir a nivelar los puntos de partida y ahí el informe por ejemplo en términos de provisión de servicios básicos cuando el acceso a la energía eléctrica es prohibitivo como nuevas tecnologías y nuevas formas de energía pueden empezar a saldar esas deudas históricas apuntando a reducir las inequidades y para finalizar el informe y acá en línea también con lo que decía Gabriela es que lo pensé el informe habla de alinear las políticas industriales y CTI pero creo que no es solo eso que hay que coordinar entre políticas de CTI y políticas de educación formales informales de infraestructura y empleo por supuesto hay fallas de coordinación y fallas sistémicas que son muy difíciles de de resolver pero me sumo a lo que decía Carlos recién la centralidad de la política de educación y no me refiero solo a educación formal a capacidades básicas para saber cómo usar analizar y aplicar la información que me está dando una cosechadora por ejemplo para hacer más eficiente el proceso productivo de pequeños productores agrícolas creo que cuando se alinean los objetivos y cuando aparece estamos atrasadísimos perdón estamos muy atrasados perdón termino termino acá listo disculpame no no está bien está bien perfecto dale algo más que agregar o no estamos bien nada más muchas gracias 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 y disculpa gracias a vos y disculpa pero estamos un poco atrasados y después queríamos recoger algunos puntos y bueno esto que decía justamente el tema del vínculo con otras políticas lo hablaba Álvaro el tema de la política de inserción internacional la política macro es un gran tema no solamente a veces pensamos que pasa solamente por la política de CTI y en realidad hay muchas otras políticas que nos dan orientación sobre dónde ir o las posibilidades de cambiar o no acompañar el proceso de transformación por favor entonces sin más te paso ya la palabra a Guillermo por favor Guillermo si espero que el desgranamiento y el abandono del público no se deba solo ahora a mi intervención sino que nos acercamos a la hora del final bien quería compartir bueno agradecer a los compañeros de UNTAD y de CEPAL por haberme invitado a formar parte de este panel con amigos y colegas de la región y reflexionar sobre este documento lo primero que nada aplaudir y celebrar yo creo que incluso uno de los últimos slides que mostraba Clovis donde las dos manos se saludaban puedo absolutamente asumir que esa es parte de la agenda de UNESCO en la región y creo que es bueno que estamos teniendo convergencias entre las agencias venimos teniendo iniciativas conjuntas y eso es parte del desafío por lo menos de nuestro rol ante el mundo que viene y si bien fue mencionado muchas veces discúlpenme si me desordeno un poco pero al ser el último mucho de lo que uno quiere decir ya fue dicho entonces voy a intentar contestar algunas cosas y no repetirme pero sí quiero rescatar que no es tan usual en los documentos de organismos internacionales que se haya respuesto las olas esas de cambio de paradigma que es un concepto que en realidad ya estaba bastante consolidado en aquella publicación de Christopher Freeman y Luke Suete de 1997 luego tomado de otras maneras pero me parece muy rescatable que esté llegando quiere decir que algo que hemos estado trabajando desde la economía de la innovación se tomó su tiempo maduró pero de alguna manera permeó en el discurso y nos trae una reflexión y desde ese lugar bueno asociado también a esa noción de las olas de Condantrieff de los cambios de las cuestiones del cambio de las crisis de capitalismo y en este caso desde la economía de innovación asociadas al cambio de paradigma tecnoproductivo pero me parece que lo importante es reflexionar un poco dos cosas en este análisis una los cambios de paradigma tecnoproductivo más allá de la identificación y los análisis en general yo siempre visualicé que nos provocaron dos cosas acortaron distancias y redujeron tiempos cada uno de ellos tuvo un impacto en cuestiones de distancia y tiempo y el último creo que tuvo una fuerte incidencia en decir finalmente la globalidad existe y qué quiero decir con esto en ese acortamiento de distancias y tiempo hoy tenemos una agenda de desafíos globales compartidos compartidos y muy comunes donde también uno puede identificar a lo largo de estos paradigmas que desde el inicio hay planteado el primero en la revolución industrial hemos observado mayor progreso evidentemente hay más esperanza de vida más acceso a bienes y servicios uno cuando toma un tiempo más largo la población en el mundo es un resultado la vida de hoy y el bienestar más allá de que siga habiendo un montón de inequidades y problemas ha mejorado pero esa es la otra situación y la paradoja hemos tenido más progreso pero más inequidad no todos accedemos igual no todos accedemos a la misma calidad no todos tenemos los mismos beneficios y eso pareciera que se sigue incrementando y yo creo que hay una vinculación ahí en los desafíos de lo que es la investigación y el desarrollo por eso creo que es importante observar que tenemos estos desafíos globales cada vez son más comunes y la agenda 2030 recoge esto es una agenda común es una agenda que busca dirimir un montón de puntos y aspectos que nos nos competen a todos y por eso la agenda 2030 también plantea sin dejar nadie atrás y no está pensado para los países en desarrollo o para algunos y no para otros y que son desafíos que necesitan que todos trabajemos y ataquemos en conjunto entonces creo que por ejemplo esta desigualdad multidimensional ya no es propia o necesariamente exclusiva de ciertos países sino que en muchos países vamos a observar que también se repiten incluso en los desarrollados estos problemas de inequidad los problemas de cambio climático los problemas de migraciones los problemas de violencia y de respuestas que las sociedades demandan en función de esa clase media que también el informe lo plantea como diciendo tenemos una clase con altas capacidades y una clase con bajas capacidades técnicas que aparentemente con las nuevas tecnologías van a ser menos afectadas y sin embargo esa clase media que tiene ciertas capacidades sería la que más se va a ver impactada entonces ahí mis reflexiones y esto se sigue conformando digamos también nosotros venimos hace mucho bregando por la idea de que el modelo lineal no lo explica todo sino que hay un modelo de interacción en innovaciones que uno debe escindir de la ciencia pero paradójicamente el mundo que estamos observando es un mundo industrial muy basado en ciencia fíjense en esa frontera tecnológica que se está hablando ahí y yo quisiera decir un poco más hacia futurología que esa frontera tecnológica también nos lleva a una convergencia tecnológica hay mucha convergencia entre esas fronteras tecnológicas que nos implica un desafío mucho mayor y volviendo a la noción de paradigma tecnológico también creo que nos hace muy difícil el análisis de poder entender cuál es la próxima y qué nos demanda podemos observar hacia atrás y analizar podemos diagnosticar la de las TIC que podríamos decir que es la la última o gran paradigma tecnoproductivo que nos transitó pero el que viene creo que tiene un montón de componentes desafiantes ante un mundo distinto por primera vez tan global en cuanto a desafíos que creo que implica repensar muy bien toda la política pública y las acciones que tenemos que tomar para poder abordar estos desafíos que claramente no pueden ser individuales entonces yo ahí quería complementariamente mencionar algunos datos que salieron en el Science Report que UNESCO publica cada cinco años se publicó hace un par de meses entre el 2014 y el 2018 el Producto Bruto Global creció casi un 15% mientras que la inversión en investigación y desarrollo creció un poco más que el 19% es decir creció más que relativamente entonces eso es una buena noticia ahora cuando uno va a los detalles un 44% de ese crecimiento lo explica China solo y casi un 20% lo explica Estados Unidos o sea las dos grandes potencias de inversión en tecnología explican el 65% del crecimiento del gasto en IMAXD en ese periodo vuelvo sobre el fenómeno la investigación y desarrollo tiene un fenómeno de concentración enorme de escalas de muchas escalas y cada vez somos más intensivos en industrias y en procesos en la frontera basados en ciencia en investigación y desarrollo y por lo tanto pareciera que la tendencia no es a que esto se atomice sino que se concentre observamos empresas que no pasaban en las anteriores paradigmas que si bien eran muy grandes y eran paradigmáticas del paradigma en este caso son globales son empresas que tienen inversiones y presupuestos muy rápidamente con escala global donde concentran su actividad y su posibilidad de incidir en agendas y nos generan un desafío el documento habla por ahí de la cuestión fiscal y de cómo cobrar impuestos para financiar estas cuestiones de los estados bueno hay una discusión global en este momento de cómo podemos o no fiscalizar y cobrar impuestos a este tipo de empresas para ir un poquito al ejemplo local y ya haciendo un poco a lo que decía Florencia de Argentina y después vuelvo a lo global se acaba de anunciar hace muy poquito en Argentina el onceavo unicornio esas empresas donde donde localizan la producción donde está su capital donde pagan impuestos no son lo mismo que las empresas de el fordismo o las empresas previas tienen otra lógica y esa otra lógica nos demandan otra reflexión sobre la política incluso comparto muy bien lo que decían Gabriel y Florencia que no solo ya en las otras áreas sino incluso en la política científica y en cómo yo puedo afrontar desde la ciencia estos desafíos y en la tecnología ahora vamos un poquito a la reflexión en la región en este mundo expansivo y explicado por algunos países donde el G20 explica más del 90% del gasto de investigación y desarrollo de vuelta yendo a esta idea de la concentración del gasto América Latina en esos mismos cinco años pasó del 0,73% de inversión en I más D de su producto bruto al 0,66% con lo cual en un contexto donde el mundo creció más que en su inversión con relación al producto bruto América Latina y el Caribe decayó ¿no? entonces ¿qué cuenta América Latina para afrontar este escenario? ¿cómo es que nosotros nos vamos a poder parar frente a esta idea? y yo creo y por eso voy a ser lacónico para tratar de encontrar un tiempo de reflexión y darle espacio a Sebastián y no se ponga nervioso y me tenga que hacer muchas señales quiero cerrar esto con tres comentarios una y se mencionó ahí al pasar América Latina necesita desarrollar capacidades de absorción no alcanza con hacer investigación sino que además necesita capacidades de absorción para todo ese conocimiento que se está generando quede y sea absorbido en el territorio dos creo que necesitamos y la pandemia es un experimento en vivo importante en todos estos fenómenos necesitamos mucha cooperación mucha más cooperación que la que teníamos y cooperación cierta la discusión de cooperación se viene hablando hace rato creo que ahora más que nunca estos desafíos América Latina solo los va a poder afrontar cooperando y estableciendo acuerdos de cooperación muy precisos que incluyan variables éticas como las que se habían hablado entre otras cuestiones acá paso un pequeño aviso que también lo dice el informe habla de las cuestiones éticas en función de estos sesgos de cooperación no cooperar por cualquier sentido o con cualquier valor a fin de año la UNESCO va a estar aprobando esperemos con la anuencia de todos los países una recomendación de ética en inteligencia artificial bueno ese son el tipo de instrumentos que hay que seguir construyendo para entender la ética de eso y de otros desafíos que vienen pongo otras de las tecnologías en cuanto a la convergencia tecnológica la neurociencia todo lo que es los neuroderechos que se empiezan a discutir y Chile está en la vanguardia de eso esta región tiene vanguardia en esas discusiones es muy importante es muy importante porque las tecnologías están avanzando a una velocidad que superan los planteos estructurales de Carlota digamos cuando la estructuralidad la institucionalidad reglamentaria y de conducta se adapta a las nuevas tecnologías nos cambiaron las tecnologías la velocidad de cambio es muy fuerte entonces es muy difícil hacer el análisis de ganar ese escenario y esto es por eso mi última reflexión la necesidad y el informe lo plantea de anticiparse al futuro la imperiosa necesidad de empezar a tener espacios de reflexión de futuro y quiero rescatar ahí la iniciativa también de Chile del Congreso Futuro como pionero en la región pero que ya no es el único acabamos de firmar desde UNESCO con el Parlamento aquí en Uruguay una iniciativa que ellos también quieren empezar a armar un instrumento de características similares de comisión de futuro México está en tratativas pero justamente uniendo esta necesidad de visión de futuro con la necesidad de cooperar esta región comparte en ese escenario global muchos desafíos y muchas necesidades y la posibilidad de aunar esos menores recursos para obtener soluciones que sean compartidas por toda la región yo creo que el documento de UNTAD nos presenta un excelente escenario de partida y análisis para reflexionar sobre las políticas y necesidades en este caso déjenme hablar puntualmente de esta región y cómo la región debe reimaginarse y no puede reimaginarse si no es en un escenario de cooperación para poder abordar esos desafíos muchas gracias Sebastián se devuelvo muchas gracias muchas gracias a vos Guillermo creo que hay varios temas que planteás bien interesantes que tienen que ver con esta necesidad la relevancia que tiene la escala relativa a la escala de la inversión en investigación y desarrollo como elemento para poder desarrollar elementos hacia adelante a ello creo que también valdría la pena capaz que es un poco políticamente incorrecto lo que voy a decir sobre todo lo que plantea el informe este tema del impacto en la desigualdad yo me gustaría de repente que hagamos una relación digamos un razonamiento una reflexión sobre esto porque estamos hablando del impacto que pueden tener o sea la ciencia tecnología de innovación o las implicancias sobre las asimetrías y las desigualdades para no ser que en algunos momentos haya aumentos de desigualdades al principio para después pasar a poder masificar y llegar con el alcance de estas tecnologías a las personas para poder en el largo plazo reducir la desigualdad es decir porque indudablemente el impacto inmediato cuando tenemos este tipo de irrupciones son de desigualdades y sobre todo en una región donde como decíamos necesitamos invertir donde necesitamos potenciar sectores y ese potenciamiento o sea cuando decimos de un estado emprendedor de algún lado salen los fondos o sea de algún lado yo reasigno fondos para potenciar sectores en esta reasignación de fondos tal vez yo estoy estoy aumentando la desigualdad no no sé me parece que son algunas de las reflexiones que muchas veces porque a veces pensamos que bueno esto también porque tenemos que ser realistas sobre la capacidad o no que tienen nuestros estados o que tenemos nosotros de generar políticas e instrumentos o sea por qué los países asiáticos lo pudieron hacer en su momento por qué nosotros no hemos logrado hacerlo después de tantos años no no sé son algunas de estas reflexiones que a uno se le vienen a la cabeza en esta discusión que repito es súper interesante tener estos espacios y me parece digamos con esto quisiera pasar después la palabra a cada uno para terminar cerrando tenemos varios comentarios o preguntas sí creo que hay uno de repente que aglutina a todos y que es muy complejo y que hace una pregunta respecto a los países de Centroamérica pero esto es indudable no es solamente para Centroamérica sino que es para todos los países de la región que tiene que ver justamente si en América Latina el tema de la Tercera Revolución ha terminado solo parcialmente ¿cómo hacemos para alcanzar a los temas del 4.0 de la Cuarta Revolución sin quedar 20 años atrás entonces yo creo que en esto digamos reflexionar sobre esto en esto que decía también Guillermo que se acortaron las distancias se acortaron los tiempos para poder hacer pero al mismo tiempo no podemos negar digamos cuánto ha mejorado la sociedad en muchos aspectos o sea si bien se ha desbalanceado en algunos aspectos también hemos logrado digamos subir todos en un nivel importante entonces me gustaría pasarme la última palabra Sebastián si puedo empezar porque me tengo que ir a otra reunión nada más y hago cortito Guillermo entonces vamos en sentido como fui el último me arrobo ser el primero vamos de Guillermo a Graciela y después van a darme la última palabra por favor Guillermo por favor muy breve muy breve yo creo que en eso hay que ser un poco rolciano si se quiere es como en tu planteo empecemos no nos preocupemos tanto quizás por la dispersión hacia arriba sino por los que están más abajo y cómo logramos que esos que están más abajo estén en un nivel digno y donde deben estar y si eso implica y ahí también retomo Carlota lo planteaba también la necesidad de esos modelos duales donde uno tiene que estar pensando en frontera y en algo más inclusivo creo que es importante encontrar esa dinámica doble donde uno tiene que pensar dónde están mis campeones que me van a generar excedentes y que me permitan en la transición mantener que nadie nos deje atrás justamente como lo plantea la agenda 2030 y a todos subirlos a un escalón mínimo digno e importante para que de ese lugar se disparen entonces y armar la agenda desde ese lugar entonces no porque yo tengo que llegar a campeón sino porque yo necesito que esos campeones me permitan sostener y levantar a los que están más abajo nada esa reflexión y muchísimas gracias perdonen pero tengo otro gracias Guillermo y yo creo que ahora paso la palabra a Florencia creo que indudablemente si bien hablamos de estas dos velocidades no nos olvidemos del medio porque así es que la clase media sino también después desaparece entonces creo que tenemos que agregar una tercera velocidad pero muchas gracias Guillermo Florencia por favor gracias Sebastián yo agregaría una tercera una cuarta una quinta creo que realmente hay esta heterogeneidad estas asimetrías estructurales de las que siempre hablamos nos hacen pensar en múltiples diferentes velocidades que seguro no son dos y me quedé también pensando en lo que en lo que decías recién respecto a las instituciones a que era lo que reflexionaba también Willy hablaba de la capacidad de absorción y siempre estamos pensando en cómo en qué instrumentos en qué políticas serían las recomendadas para incrementar la capacidad de absorción de nuestro sistema productivo y nuestras empresas y yo me pregunto también qué pasa con las capacidades de absorción del Estado de toda esta masa sobre todo en países al menos como los nuestros donde la provisión de gran parte de los servicios son públicos salud educación entonces qué inversiones también son necesarias para aumentar las capacidades de absorción y generar justamente las capacidades que necesitamos para hacer frente a estas nuevas tecnologías incorporarlas en el sector público pero también rediseñar esquemas institucionales urgentes para nuevamente necesito mucho a Carlota en el mismo sentido que lo hizo Guillermo para que estas instituciones no vayan a paso de tortugas mientras el mundo cambia de gran velocidad eso nomás gracias Sebastián gracias Florencia Carlos por favor se han tocado naturalmente muchísimos puntos el desafío y las oportunidades que se abren digamos con la emergencia de estas nuevas transformaciones tecnológicas masivas son muy muy grandes ahora el tema de la desigualdad solo invitaría a un par de reflexiones o sea hay revoluciones tecnológicas que en su fase de despliegue fueron capaces de desarrollar arreglos societales y políticos que permitieron ir reduciendo al interior de países los niveles de desigualdad o sea toda la discusión reciente en Estados Unidos en Europa respecto de el vaciamiento digamos de los segmentos laborales medios tienen que ver de alguna manera con con echar de tiene como la otra cara de la moneda es cómo fue capaz cómo fueron capaces los países después de la segunda guerra mundial de ir desarrollando industrias que eran más intensivas en personas con conocimiento y eso fue constituyendo la industria del automóvil etcétera que fue constituyendo de alguna manera un segmento medios que son los que están en la base de los estados de bienestar y todo en el fondo cómo aprovechar la pregunta es cómo llevar en simultáneo un avance en lo productivo pero de manera tal que eso vaya incidiendo en países más equitativos y eso tiene en el centro de la discusión y por eso voy a insistir en el punto pensar en el empleo de calidad el empleo de calidad es la clave y entonces la pregunta es cómo estas nuevas revoluciones tecnológicas abren posibilidades para que se instalen actividades productivas industrias en nuestros países capaces de generar empleo de calidad probablemente en el momento más difícil para hacerse esta pregunta precisamente por la amenaza que supuestamente involucra las tecnologías 4.0 la inteligencia artificial etcétera pero si uno empieza a mirar más en detalle se da cuenta de que también nuestros países han cambiado cuando yo veo la situación de Chile donde producto de las demandas sociales el porcentaje de los jóvenes de las cortes entre 18 y 25 años que está asistiendo a la educación superior está a niveles impensados digamos superiores al 60 70% bueno lo que estamos haciendo es efectivamente incrementar la dotación de recursos humanos digamos que puede ser capaz de hacer cosas más complejas y más sofisticadas sin embargo no necesariamente eso está bien aparejado con las demandas y las oportunidades que abre las tecnologías 4.0 o las oportunidades que abren las industrias verdes entonces aparece por ejemplo todo un gran un gran desafío de la educación de adultos de una educación mucho más práctica en términos de tomar gente que tiene una base de formación mucho más alta y ojalá reconvertirlas re-skilling hacia ámbitos donde es posible generar muchos mejores empleos digamos que los que hemos generado hasta ahora porque nuestras bases nuestra estructura productiva como lo ha insistido mucho durante tanto tiempo digamos tan concentrada en la explotación de recursos naturales es poco intensiva en empleo de calidad yo invitaría más bien y vuelvo a agradecer la invitación y la oportunidad que el trabajo de Clovis y Ustad nos ofrece para repensar estos temas en simultáneo e invitaría a situar en el centro de la pregunta bueno ¿cuál es en este nuevo mundo que se abre? ¿dónde se va a generar? ¿dónde van a haber oportunidades de actividades productivas que generen empleo de calidad? y por ahí tenemos que ajustar nuestros marcos de política y creo que hay muchas eso básicamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Carlos un buen punto José Eduardo por favor bien ahora bueno inicialmente déjame pedir disculpas a ustedes por la brevidad de mi portuñol yo creía de hecho que el tiempo era de 7 minutos pero después percibí que no era bien así disculpe ya ya he dicho que la cosa más importante es la calidad del documento y la profundidad del análisis pero a veces cuando participo de discusiones sobre la industria 4.0 desde la perspectiva de alguien que está en Brasil a 2021 bajo un tipo de gobierno que tenemos acá con la crisis de la democracia y otras crisis humanitarias terribles por la cual estamos pasando y alguien que ya pasó por el mismo tipo de debate a 40 años atrás cuando empezábamos en Latinoamérica la discusión sobre el tercer el paradigma de las TIC yo confeso que si no hay objeto de esta discusión de hoy quizás si clorra izquierda podremos haber otra discusión yo tengo un poco de dificultad con el concepto de industria 4.0 como una nueva revolución este otro asunto hay un paper importantísimo en Latinoamérica en Argentina escrito por Gabriel Joguel y otros que cuestionan de una forma mucho concreta esta noción entonces acá en Brasil en este momento hay mucha discusión sobre qué políticas queremos hacer para la industria para la innovación para la sociedad etc. porque tenemos que tener elecciones el próximo año entonces la cuestión de la industria 4.0 está en el centro del debate pero hasta ahora la política acá se discute básicamente como si fuimos fuésemos los viejos consumidores de las cosas que el norte nos da vamos a ser aquel que va a ser la difusión de la tecnología el uso de la tecnología entonces esa es la misma cosa que 40 años atrás de esos economistas que yo me incluo que hacemos esta discusión decimos Brasil no entró en la revolución de las TIC todavía está en el paradigma anterior el paradigma que se cerró 40 años entonces cuando vamos a refletir sobre este futuro que está acá tenemos que tomar en cuenta por qué las ideas parejas como las que estamos hablando acá que fueron discutidas en los últimos 40 años en Latinoamérica ¿por qué no dieron el resultado? vamos a mirar un poco a los fracasos incluso con esta noción y ahí la última parte de que hablaba que pienso que es importante yo concordo plenamente con la importancia del trabajo de Mariana Mazzucato con las misiones etcétera pero no vamos a utilizar esto como un nuevo mantra ¿qué son las misiones? a 40 años en Braille tenemos varias misiones importantísimas llegamos con la embraer las telecomunicaciones etcétera la mayor parte desapareció Jorge Cates hizo un excelente trabajo discutiendo por qué fallamos cuando estaba en Separa después vamos a refletir un poco sobre estas fallas y cuáles son los motivos que hicieron imposible o casi imposible el suceso con las TIC y aprovechar este pasado para discutir un poco el futuro la reflexión en Latinoamérica sobre desigualdad e innovación es muy rica Gabriel editó libros con Rodit Sout sobre eso hay mucha literatura que desafortunadamente no aparece muy detalladamente en el informe que vuelvo a decir es muy importante hay que refletir un poco sobre eso mucho más cosas gustaría decir más una vez más disculpe a todos por mi oportunidad no oportunidad muy bueno muchas gracias José Eduardo creo que planteas un tema realmente realmente importante y creo que digamos ojalá tengamos estos espacios de reflexión para poder reimpulsar justamente y analizar muchas de estas cosas que tú decís que creo que en ese análisis más histórico de por qué las cosas no ocurrieron hay muchos elementos para sacar de pensar hacia adelante así que muchas gracias nuevamente bueno muchas gracias por el saludo realmente el informe o sea el hecho de que se piense y que se ponga el cambio tecnológico poniendo poniendo en el centro los impactos sobre la sobre la desigualdad y sobre sobre la inclusión y que se traten de hacer recomendaciones para mitigar efectos negativos me parece un gran avance entonces eso es lo primero que quiero reconocer lo segundo es justamente desde el ALIX de esta red latinoamericana asociada a Globilix hemos hecho justo una reflexión las últimas semanas sobre en qué dirección tienen que cambiar las políticas de ciencia tecnología innovación no específicamente sobre el tema de la cuarta revolución industrial sino en general porque el COVID nos ha puesto sobre la mesa problemas que ya venían desde antes en realidad y la necesidad de repensar el marco analítico de las políticas de ciencia tecnología innovación desde nuestras realidades y su conexión con las políticas de desarrollo entonces relacionado con esto yo sí creo que necesitamos estrategias de largo plazo de largo estrategias que se basen en consensos entre los diferentes actores y que combinen en el corto plazo una estrategia que esté enfocada en el sector moderno de la economía que sí sigue los cambios a nivel la frontera tecnológica un poco más abajo pero la sigue y una estrategia que esté orientada a ese otro sector atrasado de la economía los recursos son escasos no podemos solo redistribuir porque entonces pues estamos limitando las posibilidades del país y la posibilidad de redistribuir en el mediano plazo ahora el tema ético de cómo no redistribuir si tienes algunos pesos es un tema que también está sobre la mesa entonces no es no es algo que tengamos resuelto pero yo sí creo que se requieren estrategias y consensos entre los actores en cada país pensando en trabajar en conectar al sector moderno con el sector atrasado pero no limitar el desarrollo del sector moderno ni ser injustos con el sector atrasado muchísimas gracias por este espacio muchas gracias muchas gracias a vos porque aparte creo que planteas un tema que de repente hemos olvidado un poco en la región que tiene que ver con abrir esos espacios o generar estos espacios protegidos en áreas estratégicas y en esto yo creo que es muy importante los espacios regionales porque indudablemente si queremos realmente transformar si queremos avanzar en lo que es energías renovables si queremos avanzar en nuevos sectores como decía Carlos el sector de alimentos en esto tenemos que pensar en estos espacios que tenemos que darle el tiempo de desarrollo y apoyar para su desarrollo porque nosotros si no sabemos ya sabemos que no va a pasar así que muchas gracias también por este punto y ahora si me gustaría pasarle la última palabra a Clovis y Ángel para que hagan el cierre del seminario gracias Sebastián creo que he aprendido más sobre el informe que escribí en el informe muchas gracias a todos y gracias a todos que están siguen con nosotros hasta ahora yo creo que muy corto una cosa que es interesante es que es la idea de que tenemos que tener una estrategia doble una doble estrategia y esta estrategia de tanto con las tecnologías de frontera los sectores de frontera de los países más modernos y los sectores más tradicionales en los países esta y la creación de empleo como es importante eso es que el informe ha puntuado que la importancia de seguir con la diversificación económica para aproximar el sector atrasado con el sector moderno de la economía esta aproximación de los dos se da con la diversificación económica es la creación de empleo y eso es que va a ser la creación de empleo que de una base más general y claro que también la idea de que esta difusión de la tecnología es una difusión que es desigual es lenta y que muchas veces acontece solo en la parte del usuario de la tecnología la infraestructura internet o como el usuario e-commerce pero no en la parte de la producción entonces para eso es necesario el papel de gobierno para eso creo que sigue como para América Latina como para otras regiones también entonces gostaria de decir también un punto que el próximo informe va a focar justamente en las oportunidades que se da con las tecnologías verdes entonces la parte del próximo informe es justamente hacer el foque con esa parte verde mucho gracias a todos Ángel muchas gracias y me has pisado una cosa que quería decir yo pero bueno privilegio del autor principal sería un atrevimiento por mi parte pretender sacar ningún tipo de o hacer algún tipo de resumen de la cantidad tan ingente de ideas que se han presentado esta tarde o esta mañana para ustedes agradecer verdaderamente muy encarecidamente para la participación de todos los que han aportado sus comentarios y sus ideas al informe creo que había alguna pregunta en el chat sobre si el documento estaba disponible el documento está disponible ya desde hace tiempo de hecho en la página web de la UNTAD www.untad.org y además del informe hay otra documentación relativa a datos y documentación relativa a todo el contenido que está disponible para todo el mundo si quisiera apuntar dos o tres ideas que me quedan a mí como responsable de este equipo en cuanto a líneas de trabajo que a lo mejor sería interesante profundizar una es cómo mejoramos la incoordinación del sistema de innovación con los otros subsistemas como decía Gabriela en su intervención al principio los otros subsistemas que son relevantes para el desarrollo del país el subsistema educativo el subsistema empresarial el subsistema político cultural etcétera etcétera porque es verdad que tenemos una tendencia a colocarnos el sistema de innovación en el centro de todo cuando en realidad cuando uno mira la realidad el sistema de innovación en la mayor parte de nuestros países está bastante en la periferia por lo menos en la periferia de la atención de los políticos segundo punto es a lo que se refería Clovis creo que tenemos que trabajar bastante en la dimensión ambiental de la equidad y de la influencia de la tecnología sobre esos aspectos de interrelación entre equidad y medio ambiente porque es seguramente el desafío más grande con el que se enfrenta el mundo no solo el mundo en desarrollo sino el mundo en general para los próximos años y el otro punto que también creo que como equipo tendremos que reflexionar es esta relación entre la capacidad empresarial la capacidad del Estado la creación de actividades que generen empleo de calidad como montamos una política que genere las dinámicas adecuadas los incentivos adecuados para que esas capacidades se creen y se auto alimenten en círculos positivos pero en fin son ideas a las que tenemos que reflexionar en el equipo lo último que quiero decir es agradecer nuevamente a CEPAR a ti Sebastián en papel de moderador de esta discusión y a la CEPAR por el trabajo que han hecho ayudándonos a organizar este seminario espero que podamos seguir trabajando de esta manera incluso más intensamente en el futuro muchas gracias a todos por la atención durante todo este seminario Bueno muchas gracias saludos para todos gracias a ustedes Ángela y me gustaría terminar con una frase de Mónica González que la acaba de poner acá que tiene que ver con justamente todo lo que estuvimos hablando acá que tiene que ver con esto la tecnología es solo el medio los programas las estrategias el impulso que se ve a través de los medios tecnológicos esas son las verdaderas soluciones que transformen la situación actual a una realidad mejor próspera y de desarrollo así que muchas gracias a todos esperemos que seguramente nos estaremos viendo muy pronto muchos saludos gracias adiós gracias hasta luego gracias hasta luego gracias